El día de hoy 6 de febrero del estadio 2024 se estará realizando el partido entre el equipo de Puerto Cabello vs Defensor Sporting que corresponden a la jornada número 1 de la Copa Libertadores que se estará jugando en el estadio polideportivo Misael Delgado así que este partido será transmitido a partir de las 6 y 30 de la tarde en México y Centroamérica a las 7 y 30 de la noche será transmitido en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como el este de Estados Unidos a las 8 y 30 de la noche será transmitido en el país de Bolivia y Venezuela ya a las 9 y 30 de la noche será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Argentina a través de Foxx3 en Chile los podrán ver a través de Foxx1 en los demás países de Sudamérica lo podrán ver en televisión abierta por ESPN y en el país de México como también en Centroamérica lo podrán ver en televisión abierta por ESPN2 y también lo podrán ver en exclusiva todos los partidos de la Copa Libertadores a través de la plataforma streaming de Star Plus así que el partido de vuelta de estos dos equipos se estará realizando el próximo 13 de febrero de este año 2024 donde Defensor Sporting estará jugando contra Puerto Cabello así que pues bueno esta es la información que les quería tener el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!